Hola a todos chicos, chicas, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en el canal en Interfaz Coleccionista, un fin de semana más con todos vosotros y esta vez continuamos con los 128 bits de Sony para hablaros, como no, para presentaros el siguiente vídeo de mi colección para dicho sistema Como ya sabéis, nos quedamos con Grand Theft Auto Vice City juego que, la verdad, adelanté para aquel vídeo porque tenía que haber tocado uno de los juegos de conducción que mostraré ahora pero con la idea de mostrar la saga en este mismo vídeo adelanté a aquel Grand Theft Auto para traeros hoy lo que toca nada más y nada menos que conducción de la buena y survival horror magistral Tres pepinazos que coinciden hoy y como ya sabéis chicos capturados siempre desde hardware original con el apoyo de Framemeister y al igual que en el vídeo anterior de Playstation 2 con la fusión de M Classic y el HDMI Cinema Edition La verdad es que en el survival horror ese juego pues soporta escaneado progresivo 480p que es el punto débil, llamémoslo así entre comillas, de Framemeister porque peca de no tener la definición que debería de tener pero veréis que se ve estupendamente, se ve magistral porque ese pequeño error, defecto de Framemeister lo suple la fusión de los productos de Marseille de hecho ese juego lo iba a capturar con OSSC que el punto fuerte del multiplicador de líneas son los 480p digo pero bueno voy a traerlo con Framemeister el apoyo de los cables de Marseille y ya veis por ejemplo como se ve que es una calidad increíble de todas formas como ya sabéis aparte de mis configuraciones etcétera ya llegaremos a más vídeos de Framemeister quiero tratar el flickering con OSSC y por supuesto cuando llegue el OSSC Pro lo traeré primer vídeo con mis primeras impresiones y bueno ya traeré más vídeos en profundidad llegado el momento así que chicos vamos al lío vamos a dar paso a la intro y espero que disfrutéis como siempre digo de este vídeo vamos al lío gente sentados ponedos cómodos y empezamos hoy en Interfaz Coleccionista vamos con el séptimo vídeo de mi colección de juegos de Playstation 2 y arrancamos motores en el vídeo de hoy con un pepinazo de conducción llamado como no Gran Turismo 3 que allá por el veranito del año 2001 gracias a la distribución de Sony y a Kazunori Yamauchi junto a Polyphony Digital pues pudimos disfrutar del que es bajo mi punto de vista el mejor Gran Turismo que jamás se ha hecho junto al primero de Playstation 1 de ahí que tanto esta entrega como la primera de Playstation 1 sean las más vendidas yo sé que hay gente que pensará que bueno que la secuela de Gran Turismo 1 o Gran Turismo 4 que la vamos a ver a continuación rizaron el rizo y llevaron el juego a cotas más elevadas en cuanto a gráficos más pulidos más cantidad de coches etcétera pero como yo siempre digo el impacto lo produce la primera entrega esta en el caso de Playstation 2 y lo que pudimos vivir en aquel 2001 fue algo apoteósico uno de los mejores juegos de conducción para Playstation 2 lo primero que hay que tener en cuenta es que este Gran Turismo 3 lo suyo es jugarlo con el volante oficial de aquella época el GT Force el Gran Turismo Force y bueno en esta entrega pal no van a faltar pues bueno el modo arcade que a su vez se dividía en varios modos para dos jugadores carrera libre distintas opciones modo link etcétera pero aquí la apoteosis como yo digo está en el modo principal es decir en el modo Gran Turismo gente que lo criticó porque con respecto a la primera o segunda entrega aquí tuvimos mucha pero que mucha menor cantidad en lo que a vehículos se refiere pero hay que tener en cuenta que el apartado gráfico de este juego es espectacular y que yo creo que aquí se juntó no solamente el cumplir la fecha de lanzamiento sino también la presión por parte del equipo Kazunori Yamochi etcétera y que bueno es un juego hecho desde cero y no es lo mismo sacar una secuela aprovechar ya lo que tienes hecho de la entrega anterior y añadir más cosas que realizar un juego desde cero para un hardware nuevo como era por aquel entonces Playstation 2 como curiosidad deciros que este juego se conocía como Gran Turismo 2000 de ahí pues bueno sus vídeos demostrativos en el E3 de dicho año e incluso de 2001 y yendo al modo Gran Turismo en cuestión pues no van a faltar el tema de las licencias es decir sacarnos los carnets para poder ir accediendo poco a poco a las distintas pruebas con ese dinero comprarnos un coche nuevo en este caso porque aquí ya desaparece el mercado de coches de segunda mano y competir pues bueno en carreras diurnas nocturnas e incluso de rally con un apartado gráfico hiper realista que no tenía Parangón en aquel momento no tendremos ciclo día y noche durante las carreras no tendremos 60 hercios no tendremos modo de escaneado progresivo pero eso no quita dentro de lo malo en esta versión PAL estemos ante una obra maestra de hecho yo sinceramente os recomiendo jugar a este título si podéis o bien sea la versión americana o bien a la versión japonesa ganaréis el tema de los 60 hercios que aunque aquí lo estáis viendo a pantalla completa el juego es PAL y eso es gracias a Framemeister aquí no tuvimos los 480p que sí que tuvimos en la versión americana y japonesa de Gran Turismo 4 pero por suerte nos ofrecieron un modo panorámico 16 novenos y bueno un sinfín de opciones como ya sabéis para preparar el coche potenciarlo en cuanto a neumáticos motores suspensión etc que bueno cada mínima mejora que le hiciéramos al coche tened por cuenta tal igual que en el primer Gran Turismo y el segundo lo íbamos a notar en carrera tendremos desde coches utilitarios coches deportivos coches ya de cilindrada bastante mayor e incluso coches de competición y coches de rally a diferencia de la versión japonesa en esta fueron eliminados algún que otro vehículo comparado con aquella versión e incluso el tema de la banda sonora japonesa que aquí sí que quiero lanzar un punto muy a favor de la banda sonora japonesa porque es imperdonable bajo mi punto de vista que aquí en la pal nos privaran de uno de los mejores temas en una intro para un juego de conducción y no hablo de otro tema sino que de Moon Over The Castle un temazo por el cual no pasan los años y es como yo digo el distintivo por el cual tendremos que reconocer a esta impresionante saga aquí la banda sonora pues bueno como yo digo se deja oír pero yo prefiero la japonesa y en cuanto al tema del sonido de los motores sonido FX etc siempre me ha parecido mejor el sonido de los motores de la saga Forza esto ya es como se suele decir opinión personal el sonido de los motores bajo mi punto de vista en Gran Turismo 3 incluso 4 para mi cumplía pero no impresionaba en absoluto en cuanto a la jugabilidad pues bueno que queréis que os diga es un juego que es puro vicio y llegar a completar el 100% de este juego nos tendrá enganchado horas y horas y horas a la pantalla no solamente el modo arcade el cual será el que bueno yo os recomiendo la verdad que visitéis desde primera hora sobre todo para haceros con los principales circuitos el manejo de los coches etc para ya posteriormente pasar a la acción sacaros todas las licencias y meteros de lleno en el modo Gran Turismo una auténtica maravilla que le eché más horas que a un reloj junto al primer Gran Turismo de Play 1 que lo tengo finalizado al 100% y lo mismo que comenté de aquel Gran Turismo Sport para Playstation 4 que me pareció y me parece una decepción aquí digo todo lo contrario porque Gran Turismo 3 junto al primero de Playstation 1 me parecen una obra maestra sin igual ¿es perfecto? no por supuesto que no porque tampoco incluía daños en la carrocería entre otras cosas pero me sigue pareciendo uno de los mejores juegos de conducción que jamás se han hecho para este sistema con rivales muy cercanos como ya hemos visto por aquí como por ejemplo Entusia uno de los juegos que se permitía el lujo podemos llamarlo así decodearse con este Gran Turismo pues bueno chicos con Gran Turismo 3 vamos a dar paso ya a su siguiente entrega Gran Turismo 4 en la cual parecía imposible mejorar todo lo que se vio en esta tercera entrega pero lo lograron con creces y que mejor manera chicos de mejorar lo visto en Gran Turismo 3 con una nueva entrega llamada Gran Turismo 4 en la cual se alcanzaron ya unos niveles de perfección y sobre todo de aumento de vehículos de circuitos de modos etc haciéndolo posiblemente el que sea el Gran Turismo más completo jamás hecho una auténtica pasada en el que no solamente se respetó el modo arcade Gran Turismo etc también el modo A-Spec que vimos en Gran Turismo 3 sino que aquí teníamos una curiosa y nunca mejor dicho novedad llamada modo B-Spec en el cual como si de un director se tratase tendríamos que dar órdenes es decir preparar el coche previamente a la carrera e ir dando órdenes en plena carrera como si tuviéramos que dirigirla sin estar a los mandos del volante todo ello aparte de lo típico el modo foto el modo para carrera libre contrarreloj etc las licencias que no van a faltar también en este Gran Turismo 4 en un juego en el que para empezar y yo creo que esto ya lo comenté en el tema del OSSC se convierte en el primer juego de Playstation 2 en soportar a la vez 1080i 480p y 16 novenos eso sí en su versión japonesa y en su versión americana porque aquí nos tuvimos que conformar al igual que con Gran Turismo 3 única y exclusivamente con el modo panorámico 16 novenos ni tenemos 480p ni tenemos modo de alta definición 1080i ni tampoco selector de 60 Hz de ahí que al igual que con el 3 yo personalmente recomiendo la versión SPAL para coleccionar y que disfrutéis de las versiones americanas o japonesas para que disfrutéis pues bueno de la velocidad y del juego como yo digo en su máximo esplendor y sin cositas que fueran eliminadas en versiones europeas como esta que tenemos a continuación también comentaros chicos que Gran Turismo 4 es de los pocos de los muy muy pocos títulos en el catálogo en el inmenso catálogo de Playstation 2 que vienen en DVD pero que vienen en un DVD de doble capa porque Gran Turismo 4 es tan grande que supera los 4,7 gigas de capacidad respecto al apartado gráfico se utilizó el mismo motor gráfico que también fuera utilizado en la variante de motos que ya veremos por aquí llamada Tourist Trophy comparten el mismo motor gráfico y gráficamente no solamente los vehículos sino los circuitos son espectaculares no es perfecto como siempre digo de hecho a la lejanía notaremos cierto popping notaremos cierta formación de algún que otro árbol algún que otro elemento del escenario nada en absoluto que moleste para nada pero yo creo que es un juego que aprovecha el potencial técnico de la máquina hasta límites insospechados de hecho me atrevería a decir que es uno de los mejores apartados hiperrealistas fotos realistas que se han visto en Playstation 2 el tema de la intro pues lo mismo peca del mismo horror que Gran Turismo 3 se eliminó Moon Over the Castle al igual que la tercera entrega pero la banda sonora a nivel global como yo digo bueno tampoco destacan demasiado está ahí y no molesta ya sabéis que yo pues bueno prefiero bandas sonoras como por ejemplo la de Metropolis Street Racer en Dreamcast o yendo al grano prefiero bandas sonoras como la de la saga Project Gotham el sonido de los motores bajo mi punto de vista fueron tres cuartas partes de lo mismo en comparación con la tercera entrega y en cuanto a la jugabilidad pues como se suele decir esto se convirtió ya en un juego prácticamente infinito 700 coches más de 40 circuitos lo convirtieron en uno de los mejores juegos de conducción para Playstation 2 la verdad chicos es que aquí tuvimos toda clase de vehículos la única pega si mal no recuerdo es que algunos de ellos solamente estaban disponibles en ciertas carreras incluso solamente en el modo de fotos en el modo fotográfico si mal no recuerdo hace ya muchísimo tiempo que no le meto caña a Gran Turismo 4 pero independientemente de eso la verdad es que se convirtió en una auténtica maravilla y que la verdad chicos yo a fecha de hoy con los ojos cerrados firmaría que el futuro Gran Turismo 7 tuviera mínimamente la calidad de este Gran Turismo 4 está claro que el avance gráfico va a estar ahí con mejores texturas polígonos etcétera pero cuando yo digo que firmaría que fuese como Gran Turismo 4 o como Gran Turismo 3 me refiero a lo que es la jugabilidad a nivel global a nivel global el rescatar lo que ha sido la saga en sí misma desde un principio el rescatar el mercado de los coches de segunda mano el rescatar el tema de sacarte las licencias y el rescatar la esencia y nunca mejor dicho la esencia que bueno que marcó una era que consiguió Kazunori Yamauchi que flipáramos y nunca mejor dicho con los cuatro primeros Gran Turismo ya del Gran Turismo 5 en adelante bajo mi punto de vista la saga ya estaba y está de capa caída así que desde aquí pido a gritos que Gran Turismo 7 vuelva a hacer lo que era esta saga y nos brinde pues bueno la calidad que la saga Gran Turismo nos ha ido ofertando hasta hoy y por supuesto y por fin ya que incluyan de una vez el tema de los daños reales en carrocería daños que tampoco tuvimos en Gran Turismo 4 pero bueno así que chicos con esta cuarta entrega de Gran Turismo vamos a dar paso a uno de mis survival horror favoritos y uno de los mejores juegos de terror de todo el catálogo de Playstation 2 y finalizamos con un juegazo 10 como la copa de un pino llamado Haunting Ground una auténtica pasada y un título imprescindible si sois amantes del terror y del survival horror está claro que dicho género puede presumir en Playstation 2 de tener una cantidad de títulos sublimes pero si buscáis como yo digo originalidad si buscáis algo diferente y si buscáis sobre todo un juego que al igual que Rule of Rose no haya tenido secuelas este es vuestro título año 2005 de la mano de Capcom tanto en desarrollo como en distribución tuvimos la oportunidad de disfrutar de esta auténtica maravilla del género del terror lo primero que llama la atención es su apartado gráfico selector de 60 Hz y escaneado progresivo a 480p en uno de los mejores apartados gráficos para un survival horror que servidor haya podido ver y disfrutar en Playstation 2 la suavidad y solidez del motor 3D la calidad gráfica tanto del texturizado del castillo como de los protagonistas todo absolutamente todo rayan a un nivel impresionante y este título conectado como yo digo a un televisor actual con el cable de vídeo por componentes independientemente de que se utilice o no el setup que yo tengo sigue luciendo de infarto a fecha de hoy vamos a ver chicos porque aquí estamos ante algo grande aquí nos ponemos en la piel de una joven de una preciosa joven bautizada como Fiona protagonista en aquella época se comentaba que fue sexualizada y que Capcom eligió a una bella joven Fiona en este caso a cosa hecha para atraer más de por sí a un público masculino atraído por el survival horror con Fiona chicos sufriremos un accidente de tráfico en el cual una vez despertemos apareceremos en un inmenso castillo nuestro objetivo en el juego es nada más y nada menos que salir del mismo todo ello mientras tenemos que ir resolviendo puzles acertijos etc no estaremos solas porque si no al principio del juego un poquito más avanzado encontraremos a nuestro único y fiel amigo y compañero durante todos los juegos un perrito un pastor alemán llamado Hieu y aquí también viene la novedad del juego y como yo digo la inteligencia artificial porque no solamente tendremos que buscar la salida en el castillo sino ganarnos la confianza del pastor alemán ¿cómo lo haremos? felicitándolo cuando haga una buena acción y regañándole cuando no nos obedezca teniendo en cuenta que si pasamos llamémoslo así de nuestro fiel compañero pues llegará un momento que cada vez nos haga menos y menos caso durante toda la aventura tendremos que ir explorando todas y cada una de las habitaciones de este inmenso castillo sobre todo en el cual este juego tiene cierto parecido llamémoslo así y obviando las comparaciones con Clock Tower 3 aquí nuestro principal objetivo no es aparte de escapar del castillo es más huir y esconderse que luchar aunque podemos hacerlo con los enemigos pero aquí también viene la pega y como yo digo la pega sana porque es uno de los puntos fuertes de este juego de terror y es que tampoco es que abunden mucho los sitios en los cuales tendremos que escondernos en el castillo y que si utilizamos una y otra vez el mismo sitio se convertirá ya en un punto fijo en el cual nos van a encontrar tendremos que estar variando el sitio escondernos de uno a otro lugar tendremos distintos enemigos desde por ejemplo el principal al que nos vamos a enfrentar nada más a empezar el juego es una especie de ogro inmenso y bueno el juego peca llamémoslo así durante toda la aventura de un silencio absoluto y será cuando empiece esa música la cual nos va a meter en tensión nos va a meter muchísimo como yo digo nerviosismo ahí será cuando nos daremos cuenta de que ya nos están buscando y de que tendremos que dejar lo que estemos haciendo lo que estemos explorando buscar un lugar para escondernos y esperar a que dicho enemigo se vaya se calme y se elimine por completo la música para salir del escondite volver al lugar que estábamos y seguir explorando la habitación puede parecer un juego llamémoslo así entre comillas repetitivo pero os garantizo que os va a mantener enganchados durante toda la aventura la música le va como anillo al dedo no solamente esa música que se os va a quedar grabada a fuego en vuestra memoria sobre todo cuando empiecen a perseguiros sino a nivel global aunque como yo digo brinde mucho el nivel de silencio también durante el juego el juego consta de subtítulos en castellano voces en inglés deciros que la versión PAL-UK de Inglaterra es multilinguaje tendréis también subtítulos en castellano y la jugabilidad pues se me antoja muy pero que muy divertida ya os digo chicos una apuesta diferente y que estos son los títulos que a mí bajo mi punto de vista y mi opinión personal me gustaría disfrutar en la próxima generación está bien que saquen secuelas de Resident Evil etcétera pero no estaría de más que sacaran titulazos como este que nos ocupa o Rule of Thrones otro juegazo 10 otra maravilla que llegaremos a él en su momento y Hunting Ground ya os digo que se merece de manera obligatoria un hueco en vuestra colección a no ser que no os guste en absoluto dicho género de terror como curiosidad deciros que el juego consta de varios finales y que tendremos también secuencias CGI de una calidad impresionante todo ello con uno de los mejores apartados gráficos me reitero que veréis en Playstation 2 en el género del terror así que chicos con Hunting Ground con Fiona y su fiel compañero pastor alemán Huey vamos a dar paso ya como no a la despedida para el vídeo de hoy pues bueno chicos pues con estos tres pepinazos finalizamos el vídeo de hoy Gran Turismo 3 bajo mi punto de vista el mejor Gran Turismo de Playstation 2 Gran Turismo 4 que mejoró y amplió lo visto ya en la tercera entrega y madre mía Hunting Ground uno de los mejores juegos de terror survival horror no solamente de Playstation 2 sino de la historia bajo mi punto de vista una auténtica maravilla imprescindible que lo tengáis en vuestra colección por cierto chicos no cometáis el error llamémoslo así de pagar las barbaridades que piden por la versión PAL de España en Hunting Ground estando la PALU CAS mucho más barata e incluyendo también el castellano que sepáis que es multilinguaje de hecho esta versión es la PALU CAS por si os lo preguntáis alguno así que poco más chicos poquito más que como ya sabéis nos vemos la semana que viene en un nuevo vídeo pero no sin antes por favor dejándome un like si os ha gustado el vídeo dice like como no si no os ha gustado y por supuesto quiero leeros aquí abajo en Youtube que opináis de la saga de Gran Turismo y que opináis de Hunting Ground por cierto os falta un Gran Turismo antes de que me lo digáis falta el GT Concept el Gran Turismo Concept que no lo tengo en PAL pero si lo tengo en japonés es decir que esa versión esa rareza llamémoslo así de Gran Turismo lo vamos a ver llegado el momento en mi colección de juegos japoneses juego que también la verdad merece mucho la pena ese GT Concept porque es algo distinto llamémoslo así y os animo a lo que he comentado que disfrutéis de Gran Turismo en versión americana o japonesa porque los 1080i o los 480p de Gran Turismo 4 son una auténtica pasada ya hemos superado la barrera de los 900 suscriptores en el canal y bueno como la cosa sigue así voy a tener que preparar el especial de mi colección de mil suscriptores antes de lo que me imaginaba la verdad que han sido si mal no recuerdo las estadísticas de YouTube 77 personas las que se han subido al carro de interfaz coleccionista en los últimos 30 días una cifra llamémoslo así ridícula en comparación a los millones de suscriptores que hay en el resto de canales en YouTube pero para mí es una auténtica pasada el crecimiento que está teniendo el canal y la aceptación sobre todo ya os digo lo que no veis vosotros que es lo que yo recibo por privado pues es algo la verdad que estoy más que satisfecho y sobre todo muy orgulloso de la comunidad que estamos creando aquí entre todos así que desde aquí os doy las gracias anticipadas gente por apostar por mi canal y aquí estaremos dando guerra de la sana así que nos vemos en una semanita chicos con un nuevo vídeo de mi colección con un unboxing de una consola con lo que sea tengo una semanita para pensarlo y que como siempre disfrutad mucho de los videojuegos pasad un muy buen fin de semana que quiero leeros aquí y bueno creo que le dediquéis un ratito antes de seguir con este caluroso verano que nos ocupa pues bueno pues que dediquéis un ratito aquí a comentar y yo a responderos y charlar de esta afición que tanto nos gusta chicos que os mando un abrazo un saludo que os cuidéis mucho y que nos seguimos viendo por aquí por el canal por la interfaz coleccionista gracias por estar ahí chicos un fuerte abrazo y un saludo